Hoy en Informe 11, el mochilero nos lleva a Copey de Dota, donde encontró una joya, escúchelo bien, de 5 millones de años, y vio los más hermosos quetzales. En Así me llamo, Merlín el Mago. Este hombre tiene tanta plata que forró las paredes con billetes. Recorre las calles de su pueblo con tijera en mano buscando a quien dejar bonito. Y no se pierda la segunda parte de la miniserie, mamá, solo hay dos. Esto y más, hoy en Informe 11. Muy buenas noches, queridos amigos. Nos da mucho gusto que nos esté acompañando en esta noche de martes, en donde, como siempre, les hemos preparado un programa que si fuera de comida está para chuparse los dedos. Exactamente, y es que el mochilero se fue para los quetzales de Dota, un lugar ubicado en el Cerro de la Muerte, a 2.700 metros de altura, nada más y nada menos. Y bueno, y es que ahí aprovechó para hacer de las suyas, observó a los quetzales muy, muy de cerca, y por si fuera poco, encontró un fósil de unos 5 millones de antigüedad. ¿Qué les parece? Imagínense ustedes. Bueno, entonces es momento de ponerse la mochila y descubrir este mágico lugar. Conozcamos los quetzales en Copey de Dota. Llegué a Cartago, de ahí diríjase por la autopista Interamericana Sur. En el kilómetro 70 del Cerro de la Muerte se encuentra este mágico lugar. Precisamente en el kilómetro 70 del Cerro de la Muerte llegamos hasta la zona conocida como los quetzales. Jorge, aquí es donde usted nos va a llevar a conocer esta linda zona, este lindo lugar. Claro que sí. Mochilero, bienvenido a Paraíso Quetzal. Es un gusto para nosotros que nos visites por acá. Y hoy vamos a llevarte a conocer las maravillas del Cerro de la Muerte. Vamos. Vamos, amigo. Buenísimo. Mochilero, acá te presento a William. Él es parte del proyecto de familias para la preservación del quetzal. Es un proyecto donde se trabaja en conjunto con las familias alrededor de acá, del Cerro de la Muerte. Es un trabajo en equipo correctamente. Se ven, se ven. Se están viendo aquí en su finca. Sí, claro, claro. Sí, están llegando. Era la época, realmente, están llegando los pajaritos. Vamos a verlos. Claro, claro. Está bien, vamos a ver si es cierto. Vamos. 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 Es un macho adulto que acaba de perder sus plumas de los santos que hemos visto. El macho va a poseer unas plumas, se llaman cobertoras largas. El pecho va a ser rojo completamente, pico amarillo y va a tener una cresta, que es una de las características. Y la hembra va a ser un poco más opaca porque ella necesita proteger más los pichones cuando están dentro del nido, incluso fuera. Acá llegamos al arbolito de aguacatillo. Este es el árbol que tratamos de preservar. En este momento hay una hembra en el árbol. Si vemos, está un poco tranquila, ya que ya ella se alimentó. El quetzal es una de las pocas aves que atrapa la comida solamente en vuelo. Entonces, ellos atrapan la fruta en el pico, la tragan hacia la garganta. Y en la garganta hay una serie de músculos que separan la semilla de la fruta. La fruta va para el estómago y la semilla es rejurritada para nuevos árboles en el bosque. Jorge, por más que trato de ver qué es, no sé cuál es el significado ni por qué me trajo a ver esta piedra. Claro, Mochilero, lo trajimos a conocer uno de los tesoros más grandes que guarda el Cerro de la Muerte. Esta es una roca, un fósil, de hace aproximadamente 5 millones de años, cuando esta tierra, aún estando en ese momento a 2.700 metros de altura, se encontraba debajo del océano. Esta tierra surgió y hizo que seres vivos como caracoles, conchas, quedaran incrustados entre rocas y en ese momento tengamos la gran dicha de poder observarlos, ¿verdad?, acá. Ahí lo que había era un caracol, entonces. Un caracol, correcto. Ahí había un caracol. Imagínense el tamaño. Y vean qué lugar más espectacular el que nos trajo Jorge. Jorge, ¿cómo se llama esta belleza de Catar? Perfecto, claro. Precisamente a 50 metros del caracol que observamos, tenemos la cascada del caracol. Sus aguas nacen aproximadamente a un kilómetro de acá y son las nacientes, es la naciente del río Pirriz, que al unirse con el Candelaria forma el río Parrita. Maravilloso lugar, lindísimo, pero vieran el agua, qué cosa más fría. Ahorita tomamos del agua y es algo fríísimo, pero muy recomendado para que vengan a conocerlo. Aquí en el Cerro de la Muerte hace bastante frío, pero es un lugar ideal para pescar la trucha. ¿Todo bien, Jorge? Todo bien. Sergio, ¿cómo le va? Sí, de lo al Lago Santa Ana. Pura vida, hombre. Pura vida, aquí estamos en el Lago Santa Ana. Lo invitamos a sacar una trucha y a comerse una buena trucha, pero primero tenés que pescarla. Va a valer la pena, vamos a ver. Uh, sí, señores, ahora sí. ¡Suscríbete al canal! Vean qué delicia. Si ustedes supieran el olorcito que se desprende de estos platillos, Sergio, hay que entrarle a esa trucha. Hay que entrarle con ganas. Ahora sí, vamos a ver, viene la pata mejor. Queremos invitarlos a que no solo vengan a conocer esta linda zona acá en el Cerro de la Muerte, sino también que se dé una oportunidad y siembre un arbolito cuando tenga un chancecito. Hagámoslo. Es por el bien de nuestras futuras generaciones. Qué mejor manera que heredarles un mundo más verde. Y aquí, Jorge, tuvimos la dicha de sembrar un árbol de qué. De aguacatillo. Una de... ¿Para qué más acá en esta zona, verdad? Como lo es el árbol que produce las frutas de una de las aves más bonitas del mundo, como lo es el Quetzal. Y entonces, este, vamos a cuidarlo mucho para en un futuro, en algunos años, ya poder ver esas hermosas aves acá alimentándose. Vale la pena ensuciarse las manos por Costa Rica, el país más bello del mundo. Bueno, y es que sin duda, no nos cabe la más mínima duda de que Costa Rica es muy rico en avifauna. Ya vieron ustedes las bellezas que tenemos en este sector del Cerro de la Muerte. Y así, conforme nos vamos moviendo hacia el este, el oeste, el norte y el sur de nuestro país, encontramos nuevas especies, unas por factores climatológicos, otras por factores migratorios. Lo cierto del caso es que adornan el paisaje de manera inigualable, así como lo vimos con estos quetzales. Pero bueno, nuestro querido mochilero, como siempre, sembró su arbolito. Y nosotros vamos a hacer una recapitulación de los diferentes lugares en donde hemos sembrado nuestro árbol. Hay que ensuciarse las manos por Costa Rica, hay que seguirlo haciendo. Vean ustedes, lo ha hecho, uy, es que ya son tantos, en Poacito, en Tacacorí, en La Fortuna, en Cañas Dulces, en Playa Carrillo. Ahí, vean, ahí les voy a rajar. Yo me fui a Monteverde con el mochilero y sembramos dos arbolitos, uno de Dieguito y otro mío. En Platanillo, en San Gerardo de Rivas, en Santa Ana, Siquirres. Bueno, ustedes pueden ver que son muchísimos los arbolitos que hemos sembrado. Y el objetivo, al menos de esta nueva temporada, es llegar a 100 arbolitos. Los queremos también invitar a todos ustedes, los queremos instar para que se sigan ensuciando las manos por nuestro país. La verdad es que vale la pena. Si tienen la posibilidad, siembren un arbolito. Y si no, reciclen, hagan lo que sea desde la silla en donde estén. La verdad es que podemos hacer mucho en nuestro hogar y también enseñárselo a futuras generaciones. Pero bueno, vamos a continuar con más historias. Así que, Nati, ¿con qué seguimos? Bueno, Lucy, yo espero que uno que debería de ensuciarse las manos triple y cuádruple por Costa Rica lo haga en esta ocasión. Porque ayer iniciamos una miniserie del galán. ¿Recuerdan? ¿Cómo que se lo perdieron? Ah, no, no, no. Tienen que ponerse al día. Agárrenlo desde ya. Porque ayer les presentamos dos capítulos de esta miniserie que se llama Madre, solo hay dos. Y es que el galán se fue para Guanacaste, por eso les digo que ojalá se haya llevado unas semillitas, por lo menos de algún arbolito que no haya por allá, y la siembra con sus dos mamitas. Resulta que él las invitó a su mamá verdadera y la mamá ficticia, la que vemos cada viernes en las aventuras del galán. Pero estas señoras no se llevan como que muy bien porque las dos tienen rivalidad por el galán. ¿Ustedes se imaginan eso? Bueno, pues le pone un picante muy bonito a la miniserie, hoy le damos continuidad, mañana finaliza, así es que de inmediato vamos a ver cómo les va en esta parte del Gran Paseo y la Gran Aventura para celebrar el Día de las Madres. En América una helada polgura, es Costa Rica la reina del café, es un meseta por montadura, es el diamante de su San José. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la Suiza Centroamericana. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la Suiza Centroamericana. El recorrido que vamos a hacer hoy van a ser siete cables en total, ok, todos son diferentes, hay cables altos, bajos, largos, cortos y rápidos. Importante, su arnés, llevan un arnés y llevan una pechera, eso ustedes no deben de tocar absolutamente nada, si lo sienten muy flojo o muy ajustado, le avisan a cualquiera de nosotros. Y esta es la polea principal, ok, de esta manera los vamos a enganchar. Esta va a ser la posición correcta para hacer el cano, y van a estar sentados sobre el arnés, ok, en este caso la mano fuerte de ustedes, ¿verdad? ¿Derechos? Sí, señor. ¿Todos son derechos? Ah, sí, señor. Ok, entonces vamos a tener la mano fuerte en el cable, atrás de la cabeza, atrás de la polea. ¿Esto por qué? Porque esta es la mano del balance y el freno, ok. Entre más atrás la llevemos, vamos a obtener un mejor balance. Perdón, hay que andar en una araña ahí. Ahí está una araña, es una galán, porque es venenosa. Muy venenosa. Entonces con ella vamos a mantener el balance, ok. Nunca la traigan cerca o pegada a la polea, porque perdemos el control y va a suceder esto, miren. ¿Verdad? No es conveniente. Entonces atrás para mantener el balance. A lo que venimos entonces, ya. Ah, sí, genial. Este, la pregunta del millón, ¿quién va a ser el primero? No, no, la verdad es que yo me voy a devolver. Ah. Hijo, yo me voy a devolver. ¿De devolver? Sí. Yo no, a mí déjenme el de primera. Ah. Yo voy de primera. ¿De sí, baña? ¿De sí? Ah, sí, sí, yo sí voy. Déjenme a mí de primera. Ah. Déjenme a mí de primera, mamá. Yo me voy de primera. A lo que venimos, mamá. Eso, mamá. A todo. Eso, mamá. Vaya, ya, primero. A ti, es que mamá es muy valiente. Gracias ayer. Ok. Vamos entonces para acá. Mamá, disfruta. Vea bien bonito todo, mamá. No tenga miedo, ¿verdad? Que no va a pasar nada, ¿ok? Vea bien todo, mamá. Tienes un poquito más hacia atrás. Vea la peor de pajarito, mamá. Sí. Al final lo van a frenar. Ah, sí, señor. Ya, mamá. Ok, vamos. Ya la acompañe, mamá. Ah, qué chica, mamá. Ay, Santísima, señal, parame, porque fue a mí. Póngeme esto a mí. Ay, mi hijita, los ángeles acompañé. Sálvame. Ay, 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 Dios mío, ¿qué hago? Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, gracias, señor. Ay, Dios mío, gracias, señor, porque yo... No te preocupes, no te preocupes. Ay, 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 cago yo. ¿Qué, hijo? Ay, 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 ven de aquí, ya. Ya, respira. Ya pasó, ya. Ya, 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 respira. Ese hijo quiere matarme. Está bien, sí, está bien. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Hijo, vámonos de aquí, ya, vámonos. Está bien, mamá. No es que a veces se quede uno así, mamá, pero eso no es nada. Yo tengo mucho miedo. Vámonos. Es doña Cecilia quiere el otro cable también. Entonces, jale, vamos, entonces. Jale, 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 jale. Bueno, y hasta el momento les cuento que todo va relativamente bien, todos bastante valientes, incluso al galán, y es que eso no es tarea fácil, porque cada vez que uno se tira del canopy empieza a sentir el corazón que se le acelera. Y no, ¿vieron ustedes? Las mamás súper apuntadas, el galán también un poquitillo nerviosillo, pero al fin se tiró. No, y me sorprenden las mamás, de verdad, qué animosas, porque eso no es cualquier mamá la que lo hace. No, una se quedó ya medio malo, pero lo importante es que tuvo la voluntad, la actitud y se tiró. Así es, pero bueno, vamos a seguir viendo el desenlace de esta historia mañana. En el cuarto, ¿verdad? Sería ya, y último capítulo de esta miniserie, Madre, solo hay dos. Bueno, y cada vez que se presenta, de una vez le dicen, ¡Ah, sí, como el mago! Ajá, y es que aunque usted no lo crea, este personaje que le vamos a presentar sabe de muchas cosas, pero no sabe absolutamente nada sobre trucos de magia. No, para nada. Y es que su nombre se relaciona con el de uno de los magos más famosos de la historia. Esta es precisamente la historia de Merlín Costarricense, El Mago, que no es mago. ¡Espifanio! ¡Ajá! Me encanta mi nombre que me puso mi mamá. Aunque es diferente, me gusta la gente, mi nombre no va a cambiar. Si voy a una fiesta, llamo mucho la atención. Me siento orgulloso cuando me saludan con una sonrisa estoy. Todos los que lo conocen le dicen, Este señor es nada más y nada menos que un mago. Un mago es este señor, que eso es lo que es. Un mago. Bueno, dicen que yo soy mago, pero en realidad no hago trucos, no me desaparezco. Y bueno, la respuesta está realmente en mi cédula. Resulta que por allá en el año 69, cuando yo me encontraba en el vientre de mi madre, según cuenta mi mamá, ella estaba con una amiga viendo una película, supongo que El Mago Merlín, y obviamente a Blanco y Negro. Bueno, pues resulta que en una parte vieron el nombre de Merlín, que fue cuando por primera vez lo escuchó mi mamá. Entonces ella le dijo a la amiga que también estaba embarazada, me gusta ese nombre para mi hijo. Entonces la amiga dijo, ups, yo también estaba pensando lo mismo. Como en ese entonces no había ultrasonido, pues no había otra manera más que esperar la gestación. Entonces ellas dijeron, el que nazca primero, si es hombre, pues se llama Merlín y aquí estoy, gané la competencia. Una de las teorías sobre Merlín indican que fue un famoso mago galés que vivió presuntamente en el siglo VI. Su magia se conoció por toda Europa y sobre él han hecho películas y series animadas. Cuando era niño, por ejemplo, cinco, seis, siete años me decían el mago Merlín, pero yo no conocía al mago Merlín, entonces no entendía por qué era el sinónimo del mago. Y por ejemplo, una señora un día me dijo, no se me va a olvidar su nombre, y yo le dije, ¿por qué? Porque mi gato se llama Merlín. Mi mamá me decía que mucha gente incluso se burlaba, que por qué me había puesto Merlín cuando todo el mundo se llamaba José, Mario, Víctor o Martín. Bueno, y por ejemplo, a veces me han llegado notificaciones, señorita Merlín, porque ya hoy día el nombre es así como unisex. Merlín tiene cinco hermanos, pero solo él tiene un nombre curioso. Sin embargo, llamarse así lo llena de orgullo, al punto que uno de sus hijos heredó su nombre. Tengo cinco hijos de los cuales he estado ahí siempre, no me he desaparecido. No ha hecho las del mago. Jamás, no me he desaparecido, ahí estoy, los amo y me aman. Y una preguntita, ¿le pasó por la mente o le ha puesto algún hijo en honor a usted? Yo quiero que se llame Merlín, igual que yo. Sí, tengo uno que se llama Merlín Alberto, Merlín Alberto, igual que yo, Merlín por el papá y Alberto por el abuelo. Bueno, mi nombre al principio no lo entendía, pero me gusta, me gusta, creo que me volvería a llamar Merlín. Bueno, y gracias a mi mamita tengo este nombre Merlín y ya ves, hoy me llevo a un espacio en la televisión, así que voy a hacer honor al nombre Merlín y me voy a desaparecer como el mago que soy. ¡Equiponio! ¡Ajá! me encanta mi nombre que me puso mi mamá aunque es diferente me gusta la gente mi nombre no va a cambiar si voy a una fiesta llamo mucho la atención me siento orgulloso cuando me saludan como una sonrisa estoy ven que de todo se puede aprender en esta vida hasta mago resultó después de la nota muy bien quien iba a decir verdad desapareció completamente pero nosotros insistimos lo más lindo es cuando vemos a personas y conocemos a personas que se sienten orgullosas y felices de portar un nombre aunque sea bastante particular aunque sea diferente y ven que don Merlín hasta lo heredó ya a uno de sus hijos o a su hijo y me llamó la atención porque vos sabes que yo en la escuela tenía una compañera que se llamaba Merlín ah Merlín lo escribía lo escribía creo que con Y de verdad al final y sí es un nombre que para mí no era digamos desconocido pero asignado a una mujer y ya ve que un caballero no me resultó tan extraño para nada vean que interesante aquí en este caso ese sería el acento como al final Merlín pero bueno hace alusión también a este gran mago y los queremos invitar a ustedes por si ustedes mismos tienen algún nombre que ustedes dicen bueno es que mi nombre nadie lo tiene o muy pocas personas verdad o conocen a alguien que lo tenga pues póngase en contacto con nuestro compañero Diego Vargas que si no me equivoco ay ahí está me llego como bizco y todo para ir para allá voy a correr la mano pero no no ahí está aquí está ahí está para que se pongan en contacto con nuestro compañero Diego Vargas y el encantado de la vida irá a conocerle y también encantado de la vida compartirá su historia con todos los costarricenses bueno y ahora sí sigamos con otras historias en este caso nos cuentan que quienes han pasado a visitar a Don Tulio saben que hay que darle plata ¿cómo es eso? ¿cómo dejarle plata? sí bueno es que eso dicen pero hay otro pequeño gran detalle y es que nada de monedas nada de monedas porque Don Tulio ¿cómo? solo recibe billetes ah no de Don Tulio bueno dicen que no importa si son viejos nuevos arrugados o recién sacaditos del cajero bueno si son de este país o si son de Kenia lo que a Don Tulio le importa es incrementar su colección quien entra en este pequeño restaurante en Sacramento de Barba sale con suerte al menos eso es lo que dice Don Tulio su propietario quien por más de 20 años exhibe su dinero en el lugar aquí hay billetes de 50 de 100 de mil y 10 colones dólares por montones que junto a otros billetes extranjeros le hacen viento a Don Tulio quien se siente orgulloso de su colección la cual empezó con una propina esta colección empezó es muy curioso a veces a mí me da me da risa cuando me acuerdo porque viene un muchacho y me pidió hacer una unas bodas de oro aquí en el negocio ya yo estaba comenzando cuando eso y me motivó que ya ahí me iba a ganar unos cinquillos era un señor en esa época que cumplía 25 años de bodas de plata cuando todo terminó entonces el señor este me regaló me dice ¿ya pagaron? y le digo sí, sí, claro ya pagaron eran mentiras yo lo que no quería era defraudar al futuro yerno y entonces él me regaló 50 colones y yo de ahí yo digo mire nunca me ha regalado nadie voy a pegarlos aquí y los pegué y de ahí para acá siguió la gente pegando ah no el muchacho nunca me pagó este es el primer billete algunos están casi borrados otros recién se han unido al grupo pero detrás de la mayoría hay un dueño que con su puño y letra dejó prueba antes de irse por eso don Tulio no se siente propietario de los casi cuatro millones de colones que le acompañan hay gente que sabe que trae el billete hace 15 18 años y se fijan ahí mire hace 16 años vinimos aquí en un momento traté de contar ahí la plata de esos billetes que ya no valen nada en este momento pero habían como cuatro millones de colones estos billetes no son míos son ajenos y a mí no me gusta coger lo que no es mío y por eso yo no los he tocado y ahí se mantienen y usted acepta entonces que vengan con billetes claro que me quiera poner billetes yo sigo poniéndolos ahí que los sigan poniendo yo no los cojo porque yo no cojo lo que no es mío pero el más caro de todos los billetes que tienes todo es este de mil con ese billete he comprado una finca anteriormente ¿y una finca de cuánto? una finca podría ser de qué sé yo tres, cuatro manzanas de tierra ¿cuántas fincas podríamos comprar aquí? ¿podríamos comprar con lo que hay aquí ahorita oiga ni idea cien, doscientas manzanas una colección muy particular en la que personas de todo el mundo han colaborado el orgullo de Don Tulio dinero a su mano pero ajeno bueno Don Tulio fíjese que gracias a esta colección Luzania y yo aquí estábamos divagando y recordando cuando uno jugaba a gran banco que agarraba esos billetes que parecen como si fueran de mentiras uno dice algún día esto tuvo valor realmente y ya vemos que sí bueno eran como de este tamaño pero sí definitivamente era bastante mágico también pensar que uno podía tener esa gran cantidad de dinero y comprar tantas propiedades pero bueno es increíble la pasión de Don Tulio que lo ha llevado a coleccionar esta cantidad exorbitante de billetes ojalá que lo siga haciendo son personas realmente apasionadas que buscan pues coleccionar ciertos objetos como el caso de Don Tulio yo tengo también un compañero bueno un señor se llama Don Martín por si nos está viendo que él también le encanta coleccionar billetes entonces siempre que tiene la posibilidad y alguien viaja entonces le dice ay tráigame un billete de tal lado claro para ir haciendo más grande su colección así que hay personas muy 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 apasionadas que no se quedan verdad con las manos cruzadas y quieren ir incrementando cada una de sus colecciones cuando vos eras niña cuál fue el primer billete que tuviste te acordás que el que tuve de ni me acuerdo bien tal vez el de ni me acuerdo el de 50 colones el de 50 sí verdad que ahora lo vimos por cierto porque yo me acuerdo que en esas épocas porque Luz y yo somos de edad parecida modelo 85 ¿verdad? por ahí andamos entonces me acuerdo que estaban los billetes de 50 pero si llegaba a nuestras manos un billete de 50 era porque la mamá lo mandaba hacer el mandado valga la redundancia y esperaba vuelto bastante grueso ¿verdad? y estaban los billetes morados de 500 qué lindo o anaranjados bueno en fin morados creo que eran morados sí pero era una maravilla qué más los billetes los billetes los de 100 colones los tradicionales el negrito ajá sí sí el café de 20 nos están soplando por aquí ay también por ejemplo qué impresionante qué lindo yo me acuerdo una vez que mi mamá yo iba para la pulpería que quedaba como así como los 15 metros de mi casa me decía mami si si agarre agarre de ahí del rinconcito donde ella tenía y yo fui compré de todo de todo me dice mi mamá pero de cuánto cogió yo de ay yo cogí todo lo que había ahí pobrecita la dejé asignada la pobre quién sabe bueno esta ya había como 5000 colores ya nos pusimos a tertuliar demasiado van a disculpar mejor vamos a hacer un corte y ya casi regresamos tenemos más historias yo me acuerdo en minutos recorre las calles de su pueblo con tijera en mano buscando a quien dejar guapo y elegante y venimos con la segunda parte de la miniserie mamá solo hay dos no se lo pierda y seguimos compartiendo con ustedes muchas historias gracias por acompañarnos bueno y alguna vez les quiero preguntar a ustedes y a vos también alguna vez les han cortado el cabello así el pelo en la calle a usted no 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 venga Nati venga yo le corto aquí el pelito las puntitas no hombre si no tengo que mi mamá es estilista de toda la vida así es cierto yo guarde a alguien me toca el pelo que no fuera mami no había olvidado ese pequeño grande bueno a ustedes alguna vez les han cortado el pelo en la calle vean que interesante esta pregunta les puse a pensar verdad yo creo que pocas personas de hecho que si el debate se vuelve interesante y la pregunta porque a continuación queremos contarles que en salitrillos de acerrí a don Luis le gusta cortar el pelo a su estilo como todo un peluquero callejero don Luis no se despega de sus herramientas de trabajo nunca se sabe cuándo puede salir un cliente ¿qué Beto? don Luis ¿cómo le va? muy bien ¿usted me puede hacer el favor de cortar mi pelo? ah claro con mucho gusto Beto muchas gracias entonces vámonos vamos ah bueno gracias me sirve ayudar a los demás es lo que caracteriza a este peluquero callejero de hecho en salitrillos conocen de su labor desde que tenía 17 años yo voy a visitar enfermos enfermos chiquitos pequeños cuando una señora no puede salir cuando está enferma no puede ayudar me encanta ayudar hay que recuperar ¿a usted le gusta andar en la calle viendo a ver quién le puede ayudar? ah claro sí, sí por lo menos cortando pelo que es lo mínimo puede ser uno a sus 73 años don Luis recorre las calles de salitrillos de acerrí siempre buscando un cliente cualquier recorte cualquier recorte los recortes modernos cualquier recorte yo lo he hecho sí don Luis ¿cómo está? bien, bien por dicho ah bueno aquí esperándolo don Luis es que me acasé mucho ahí vieron don Luis que quería ver si me quitaba me apuntaba por lo menos un poquito el cabello si me hace el favor con mucho gusto claro para este peluquero el dinero no es un problema porque lo hace con cariño de manera simbólica don Luis cobra mil colones pero no crea que por barato el corte es de mala calidad desde pequeñito yo lo conozco todo una vez cortado pelo el señor este y muy fino para cortar pelo yo siempre llevo esto estamos en este mundo para amar y servir a Dios y después sirviendo algo lindo es servir 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 de algo Beto yo creo que está bien así me veo muy bien así ¿cuánto le debo? hoy no hoy no que yo me lo bendiga y me lo pido ok ahí muchísimas gracias ahí ahí cuando te haga gusto cuando te haga gusto cuando quiera le quito el pelo a Tico ok muchas gracias bueno bueno un aplauso para don Luis que hombre tan emprendedor al menos yo nunca había visto a un peluquero callejero está muy bien he de reconocerlo una solución bastante buena porque a veces los caballeros sobre todo a los que les crece el pelo más rápido o se les nota más dicen ay pero es que cuando voy a ir a poder sacar una cita y que complicado entonces de ahí don Luis de una manera muy simple y muy llana les corta el pelo y don Luis aplica muy bien una cosa que me decía un profesor a mí de la universidad y es que a veces no estamos por A o por B en la capacidad de crear un producto completamente nuevo o un servicio pero entonces también el éxito radica en hacerle algunos cambiecitos o algunas que podríamos decir algunas ramificaciones como por ejemplo lo hizo don Luis que es ok soy peluquero si hay muchos peluqueros bueno si es cierto pero hay pocos o si no yo diría que ninguno ningún peluquero callejero así que bien por don Luis que tuvo esa idea y no solo eso sino que la ejecutó también eso que avise a cual pueblo va a llegar eso si para que vaya por todo Costa Rica verdad ojalá que así sea su voz ha sido escuchada por miles de costarricenses a través de la radio y hoy conversamos con él para celebrar sus 31 años de carrera y también para recordar algunas anécdotas surgidas ante los micrófonos una vez maté a un diputado sin querer queriendo como digo porque me pasaron la nota luctuosa que era una notita y yo leí leí el nombre que estaba con mayúscula y era el de un diputado y era que el diputado comunicaba el sensible fallecimiento de su hermana entonces cuando yo leí eso en el radio periódico una mañana pues yo lo leí y nada más cuando llegué al mediodía don Rolando Angulo estaba pues muy molesto y me dijo que ya estaban en la asamblea legislativa llegando coronas y todo por la muerte del diputado cuando era realmente la hermana y están disfrutando de la mejor música del fin de semana la música más alegre su vida profesional está cargada de hechos de ese tipo a veces focosos y a veces angustiantes así llegó a 31 años de trabajo en la radio nacional esta voz que por muchos años se ha escuchado en las frecuencias noticiosas deportivas o musicales Roger Elizano Soto hizo sonar su voz por vez primera en 1985 en la recordada emisora 1120 y el tiempo lo llevó a consagrarse en otros medios como Radio Periódicos Reloj Radio Monumental Popular y Deportes Monumental donde aún labora como locutor comercial bueno estoy cumpliendo 31 años de estar en la radio 31 día con día día con día 18 años en Radio Periódicos Reloj 26 voy a cumplir en Deportes Monumental y los otros pues en algunas otras emisoras también y todo eso le da una gran experiencia por supuesto porque la experiencia de leer noticias tantos años fue muy muy agradable y no solo la formación de uno sino también el estar empapado del acontecer del país y fuera del país y en Deportes pues haber vivido los mejores momentos del fútbol también una de sus experiencias más interesantes lo fue cuando laboró para Radio Periódicos Reloj espacio de noticias sumamente escuchado en otras épocas esa época fue muy linda porque era la época gloriosa del audio periódico donde todo mundo a las 5 y 30 de la mañana ponía el noticiero y esa era la la emisora que ponían en todas las casas prácticamente y estuve con Carlos Espinosa y estuve con Mario Lee la voz suya era la comercial la voz mía era la de los comerciales exactamente y yo me encargaba de leer los comerciales de dar la hora y de tocar las campanitas que daban la hora cada vez que usted daba la hora tenía que tocar la campana si era un timbre que teníamos así en la mesa entonces yo tocaba el timbre y pegaba unos tubos y eso era lo que producía el sonido de las campanas resumen de noticias las más importantes de esta edición presidente Reagan no ha determinado si transferencia de fondos a los antisandinistas era legal o no diputados aprobaron un proyecto geotérmico de Miravalles en primer debate radio predio crelo 7 en punto en radio monumental leí noticias cuando eran 24 horas de noticias allá por el año 85 eran 24 horas de noticias y tenía mi horario en la noche primero yo trabajaba en el banco y empecé trabajando en las noches de 6 a 10 de la noche y luego ya tiempo completo era una época en la que la radio tenía mucho más poder sobre los oyentes sobre la población porque se escuchaba mucho se escuchaba mucho menos se veía mucho menos televisión si bueno la televisión todavía en las mañanas no estaba como como está ahora con tantos programas y noticieros también y luego que la radio pues era la como siempre ha sido la inmediatez de la radio entonces no solamente en una emergencia sino también en el diario vivir la gente quería estar informada entonces por eso salió el proyecto de monumental de 24 horas de noticias como en todo trabajo al devolver la memoria siempre se recuerdan anécdotas que ahora resultan cocosas como aquella primera vez en que la serie del chavo del ocho se escuchó por radio claro de forma accidental bueno esa anécdota fue monumental cuando estábamos en el edificio que estaba en la avenida central estábamos este estábamos leyendo noticias y entonces como venía la cadena nacional de radio entonces íbamos a aprovechar durante la cadena para hacer café y tomar café ahí y nos fuimos a hacer el café y cuando volvimos como de última hora suspendieron la cadena cuando volvimos resulta que lo que estaba saliendo al aire era el chavo del ocho bueno imagínense cuánta cantidad de anécdotas puede tener don Roger además de tanta experiencia acumulada de verdad que es de admirar hasta de envidiar que haya vivido esa época gloriosa de la radio yo me atrevo a decir que Roger Lizán es una de las pocas voces de verdad de los hombres de radio de verdad y que aún se mantiene intacta completamente de verdad porque sigue muy 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 activo ha trabajado en muchísimos formatos de emisoras lo cual también es algo muy positivo para cualquier locutor porque no lo encasillan en un solo género ya habíamos visto que desde todo en noticias en deportes en diferentes ramas así que bueno felicidades a Roger Lizán que sigue cosechando éxitos sí y es que la pasión de la radio y uno que lo ve como compañero de radio monumental que es sábados domingos noches días madrugadas ahí está Roger que bueno algo está haciendo él siempre aportando con su talento así es que pues felicitaciones Roger que sean muchos años más que siga Costa Rica siendo privilegiada con su voz bueno amigos si vamos a hacer otro corte comercial le invitamos a que se quede con nosotros porque ya casi regresamos nos vamos a un corte comercial pero regresamos con el galán y la miniserie mamá solo hay dos ya volvemos bueno amigos muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora sí vamos a continuar con más historias les vamos a presentar a una mujer muy valiente de esas que no le ponen pero al trabajo pero sobre todo que ama una tradición que le dejó su abuela doña Ibaña es el nombre del personaje que vamos a conocer en la siguiente historia Ivania qué mujer más valiente a mí qué manera sí aquí estamos yo hago de todos los oficios que hay que hacer este picaleña chapear y usted no sabe para qué estoy haciendo esto y yo bueno vamos y le enseño para lo que estoy haciendo me voy a ayudar vuela vuela agar la que inició una tradición que Ibaña conserva ella trabaja en múltiples oficios para ganarse la vida y las tortillas son parte de esos desde los 7 años nos enseñaron a moler a todas mis hermanas yo le enseñé a mis hijas todas todas sabemos moler se ve sencillo pero tiene que tener un poco de práctica también sí son muy pocas las personas que hacen tortillas a mano ahora para todo mundo es más fácil comprarlas así pero ahí no es lo mismo ¿verdad? ¿quiere ver como las hago en el jogón? claro que sí bueno vamos a palmear este y vamos a ir al jogón las tortillas van pasando de generación en generación Ibaña ya enseñó a su hija para que ella también sea parte de esta familia de mujeres valientes desde muchos años cocino con leñas yo desde muy joven y las tortillas me encanta hacerlas a la leña así como usted puede ver esta es con quesito y ahí que es la tradicional que es sin queso que es la que se hímpula así como un zapito quedan muy, muy, muy ricas muy buenas yo me siento muy orgullosa de mi mamá y de mi abuelita que me enseñaran a morir desde muy pequeña y así enseñarle a mi hija que ya ella lleva la tradición también bueno Ibaña nos deja con la boca hecha agua y el galán nos tiene con el alma colgando de un hilo como dicen con esta miniserie de Madre Sola y Dos Madre Sola y Dos y si usted nos viene sintonizando le contamos que hasta el día de mañana termina esta miniserie así que usted todavía va a tener tiempo para que disfrute montones de las aventuras o en este caso insisto desventuras del galán se fue con dos mamitas con sus dos mamitas ahí a hacer canopy como si fuera verdad cualquier cosa a pasear a pasear a buena casa a pasear como le habrá ido bueno vamos a ver que sucede en este nuevo episodio en América una helada polgura es Costa Rica la reina del café es un beseta por montadura es el diamante de su San José por ser tan linda Costa Rica la llama la suiza centroamericana por ser tan linda Costa Rica la llama la suiza centroamericana ay qué bonita es esta vida ay qué lindo uy qué bonito ay uy pa ay ay qué bonito ay 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 No, 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 yo no me tiro ahí, no, no, la santísima, viste, vea. Bueno, están listas, mamá, yo qué lindo, se tira así, es el tarzán, para eso ya. No, papito, yo eso no lo hago, no, no, Dios guarde, no. No lo hace, mamá. No, mi amor, lo que siento aquí, mi pancita, no, no, Dios guarde. No, papito, y también sabes que ayer yo estuve muy mal de la presión y no, Dios guarde, mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Vamos, ya sé, usted, sí. Es que me da lástima, ayer yo un milladita, mejor no. No quiere, pero es muy rico. Sí, yo sé. No, ya sé, yo era que es rico, vamos, ¿qué quiere? No, nosotros lo hacemos, porque pobrecita ella, porque es lo que siente ella. Bueno, entonces vamos para decirle a tu muchacha que no. A mi hijo, mucha culpa, mi amor. No, vamos para decirle que no, entonces vamos. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no Oh, oh. ¿Qué le pasó a mi empada? ¿Qué le pasó a mi empada? No, no, no... No, no. La piedra, la piedra, la cintura. Ay, 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 ay. Vamos para el cuarto, mamá, aguanta. Para el cuarto, no es que nada. Pero para el hecho una huella. Bueno, y mañana recuerden no perderse el desenlace de esta historia. Mañana tendremos el final de Madre Solo Hay Dos. Así es, les dejamos por ahora en muy grata compañía, agradeciéndoles por supuesto que hayan compartido con nosotros el programa de hoy. Que Diosito los bendiga y los dejamos con Doña Evelyn Fasler de NC11.